Por ti aguante comentarios que tú sabías que podían doler Si te llevé al planetario a ver estrellas que no se pueden ver Ya no nos vemos a diario, ni mi ropa anda a tirar en el armario tuyo Que pensara volver, estoy seguro turo haría los fallos Seguir de ganas te plana y nos pasamos al B Mentira fue la prioridad pero se daba bien Me fui pa'l club pa' renear pero te vi con él Bebé me matas cuando cerca no estés Y yo prefiero que estés testeando mi calendario Pongaste un nombre 30 días por mes Chingar en el corte inglés y renovar el armario Y hacerte fotos que solo pueda haber yo No nos vemos a diario, ni mi ropa anda a tirar en el armario tuyo Aunque pensara volver, estoy seguro morrarían los fallos Baby, tú eres amor, ni siquiera lo notaba Ya sabías que no, no te me quedes ahí parada Te pensabas que yo, jangueaba con otras pavas Y llegaba dando brincos a las 5 de la mañana Y ya no vuelvo otra vez Los sentimientos a destiempo Bebé, si nada de esto no fue cierto Entonces Asap y Rihanna, Elvira y Montana Amores que queman y dañan los dos Nueva temporada y tercera cerrada Esto es tan de cine pero no hay guión Pues te aguanté comentarios Que tú sabías que podían doler Si te llevé al planetario A ver estrellas que no se pueden ver Ya no nos vemos a diario Y mi ropa anda a tirar en el armario tuyo Aunque pensara volver Estoy seguro morrarían los fallos Me dejaste en Ramadán Yo la festejo en Hanukkah